Música Ahora, les presentamos el cronograma de pagos del presente mes. Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos presenta Cronograma de Pago de Remuneraciones y Pensiones de la Administración Pública 2015 Abril Lunes 13, Pago de Pensiones Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Música Música Viernes 17 Lunes 20, Pago de Remuneraciones Música 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 Martes 21 Música Miércoles 22 Jueves 23 Música 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 Pensiones Pensiones Decreto Ley Número 19 990 Abono en Cuenta Bancaria Banco de la Nación Según la primera letra del apellido paterno del miércoles 23 del miércoles 8 a lunes 13 de abril Música Pensionistas de la Ley Número 27803 Miércoles 8 de abril Pago a domicilio Del sábado 11 a lunes 20 de abril Para provincias del domingo 12 a lunes 20 de abril Pago directo en colegios Sábado 18 de abril Pago directo, Banco de la Nación Agencias única, oferta bancaria Del viernes 17 a viernes 24 de abril Pago de pensiones decreto ley 18.846 Y pensiones por encargo administradas por la ONP Abono en cuenta bancaria Banco de la Nación Viernes 17 de abril Pago a domicilio Del jueves 16 a lunes 20 de abril Pago a domicilio pensiones por encargo Del viernes 17 a lunes 20 de abril Pago directo en colegios Sábado 18 de abril Pago directo, Banco de la Nación Agencias única, oferta bancaria Del viernes 17 al viernes 24 de abril Ley número 3003 Pensionistas pesqueros Abono en cuenta bancaria Banco de la Nación Viernes 17 de abril Viernes 17 de abril Pago directo en colegios Sábado 18 de abril Pago a domicilio Del viernes 17 a lunes 20 de abril Ley número 26790 Pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo Abono en cuenta bancaria Banco de la Nación Cobertura supletoria y fondo minero Viernes 17 de abril Reaseguro Jueves 30 de abril Banco de la Nación El banco de todos Pago a domicilio de trabajo de riesgo 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 de ries